Pacíficamente solo con una barricada y pasó un enfermo de la cabeza en una camioneta y pasó por al medio de la barricada y atropelló a una compañera, la cual va grave en este momento, al sapu de la comuna, se la llevó un auto de nuestros amigos. Se trataba de Ángela González Aros, de 24 años de edad. La joven murió en el recinto asistencial debido a las graves lesiones causadas por el atropello. Según testigos, el conductor que escapó viajaba en una camioneta. Y en eso empieza a acelerar como a tres veces se suena el vehículo. Y llegó y aceleró y pasó por encima de la barricada y pescó a todas, trató de pescar a las personas que estaban ahí, por suerte no alcanzó, pero sí a la afectada de Ángela. Y el desgraciado la pescó, le dio dos vueltas del auto y la tiró al suelo. Y ahí no salió. No, nadie se dio a la fuga, los huevos. Tiene tatuas y gracias a todas las que participan en mi recinto. La joven fallecida era comerciante y dejó un niño de solo siete años de edad. Su familia y amigos piden justicia. Porque ahora me arrancaron una amiga, le arrancaron una amiga a todas las chiquillas de acá. Le arrancaron a una hija a sus papás. Y le arrancaron una mamá a su hijo. Tiene que haber justicia, tiene que haber justicia para mi amiga. Tiene que haber justicia porque nosotros necesitamos justicia. Aún no se conocen registros de alguna grabación del hecho que pudieran entregar pistas del conductor prófugo. La brigada de homicidios está a cargo de encontrarlo. Quienes se encuentran en el lugar empadronando testigos, rescatando campes de seguridad y en definitiva viendo cuál es la ruta de huida que habría realizado el imputado que manejaba esta camioneta. Una tragedia durante las 140 manifestaciones que hubo a nivel nacional por el Día del Joven Combatiente. Cien de ellas fueron en la región metropolitana, que incluyó ataque a comisarías de tres comunas y la quema de tres buses del Transantiago. A quien dañan es a sus propios compatriotas. A quien dañan es a Chile. Esas personas que actúan con la violencia que vimos el día de ayer. En total hubo 57 personas detenidas y 7 carabineros lesionados.